En el 2013 cumplimos 14 años y queremos festejar contigo. Cumplí tu sueño de manejar tu propio camión. Sorteamos una vez más un camión Scania 114-380 HP con la garantía y respaldo de Timbo. Este camión está totalmente equipado con cabina alta, caja de cambios Optic Cruise, frenos ABS, doble tanque de 500 litros. Precio del cupón, tan solo 100.000 guaraníes. Además, sorteamos 15 fabulosos premios más. 200 litros de lubricantes, climatizador, dos neumáticos delanteros, 500 litros de diésel, hidrolavadora portátil, juego de embrague, carpa, cortadora de césped, batería, lanchonet, calibrador automático de ruedas y muchos premios más. Por la compra de cada cupón exigí un Kepi de regalo. Más informes al 680-752. Más informes al 792 IP revestienna. Más información www.más informes.com. Más informes al 722 apuntal pane 있을ías y suscríbete. Más información que vis vemos en el permissor 오늘, Más información que visites el álапa, es un álaptero deumbra, es un álapto de nuestros hombrosos miembros miliós. Y en este segundo bloque les seguimos mostrando más imágenes y entrevistas de nuestra visita a Puerto Ostrosiuk S.A. desde San Juan del Paraná, Departamento de Itapúa. Y continuando con nuestra visita a Puerto Ostrosiuk S.A. Les comentamos que este año se espera una cosecha récord. Más de 8 millones de toneladas se esperan cosechar en esta zafra 2013. Según datos obtenidos de Capeco, en nuestro país fueron cultivadas unas 3 millones de hectáreas de soja en los departamentos de Alto Paraná y Itapúa, Misiones, Cazapá, San Pedro y Canindeyú. El buen comportamiento del clima llevó a los ojeros a siembras masivas que podrían llegar a más de 8 millones de toneladas de producción muy por encima del histórico. Para lograr este objetivo, los productores esperan cosechar unos 3.700 kilos de soja por hectárea aproximadamente. Durante nuestro recorrido por diferentes departamentos del país, obtuvimos información que en algunos casos ya se cosechó hasta unos 4.200 kilos por hectárea. La campaña sojera comenzó en febrero y se extenderá hasta fines de abril. Paraguay es considerado el tercer productor mundial de soja. Esperemos que esta entrada de divisas al país se comparta también con los amigos camioneros y que se cumplan los acuerdos firmados recientemente. Ahora, seguimos viendo las empresas Trosiuk desde San Juan, del Paraná y Itapúa. Recorriendo el puerto vimos que hay varios silos. ¿Cuál es la capacidad de almacenaje de granos? A fines de año pasado ampliamos un poquito nuestra capacidad estática. Son 25 minutos en heladas más que ampliamos en los últimos 4 silos. Y nos lleva a la capacidad estática del puerto total en 130 minutos en heladas. Estamos viendo que hay una barcaza que ya está llevando los productos porque normalmente en otros puertos se quejan los amigos camioneros que no hay barcaza. La navegación tal vez no muchas veces es tan normal como parece. Hay mucho altercado que puede tener la almacenación, ya sea inclemencia climática, bajante del río. Son cosas que le pueden afectar a la almacenación hasta su llegada al puerto. Bueno, lo que tratamos siempre es crecer un poco en capacidad de almacenamiento hasta lo que podemos. Y así nos afectará al amigo camionero. Claro, claro. Y darle un poquito de pulmón para que el camionero pueda seguir trayendo el producto y transportando. Y la idea es coordinar justamente que no colapse eso antes de la llegada del barco. Eso es lo que siempre tratamos de hacer. ¿Qué se tiene que hacer para venir a trabajar acá en Trossiuk puertos o con algunas empresas transportadoras que puedan venir a trabajar acá sin inconvenientes? La idea de Trossiuk siempre es trabajar con personas responsables, con personas que tengan sus documentos al día, habilitaciones pertinentes, correspondientes. O sea, siempre trabajar con personas responsables y que estén al día. Nos llama la atención el brazo hidráulico. Son tres brazos que se abren increíblemente, se estiran. ¿Hasta cuántos metros de altura puede subir este camión que estamos viendo, que es altísimo? Y también, ¿cuántos kilos puede soportar estos brazos hidráulicos? Bueno, en el puerto tenemos dos tolvas, o sea, realmente tenemos tres tolvas, dos de las cuales tienen plataformas colocadoras. Las mismas pueden elevar una carga de hasta 80 toneladas, permitiendo una abertura de 38 grados, que es lo que permite un vaciado completo de la bodega del camión. Y tiene una capacidad de extracción, ¿verdad? Una capacidad de descarga de aproximadamente 250, 300 toneladas en la hora. Serían aproximadamente unos 10 camiones, más o menos. Sí, más o menos, entre 9, 8 o 9 camiones. Hay que considerar el tema de, ya el camión se estaciona, todos son tiempos que hay que contar, se estaciona, se calza, toma todos los requerimientos de seguridad, ¿verdad? Se calza bien, se verifica y después se procede al vuelco del camión. Estamos observando que hay unas calzas también muy importantes que se le colocan a las ruedas del camión antes de subir, por supuesto. Sí, justamente son esas calzas lo que permiten que el camión quede en el lugar durante el vuelco, ¿verdad? Entonces es muy importante verificar que esas calzas estén bien puestas, que las ruedas estén en condiciones de soportar esa presión del camión elevado a 38 grados. Siempre le pedimos a los amigos camineros también que pongan en condiciones, primamente esas ruedas que van a estar expuestas a esa presión a fin de garantizar un vuelco seguro. Otro de los puntos importantes, ingeniero, que también los amigos camineros nos habían comentado que es muy moderno en todos los sistemas con que cuenta Trucic Puerto, es que al mover la carpa anteriormente había un hombre con un calador para ver las muestras de análisis que van al laboratorio. Ahora es totalmente automatizado. Sí, así es, Fernando. Hemos dotado al laboratorio de un calador neumático, ¿verdad? Entonces permite que un operador sentado cómodamente pueda realizar las diferentes tomas de las muestras en diferentes sectores del camión y enviar esa muestra al laboratorio. Entonces hay gente esperando ahí adentro la muestra respectiva de ese camión para permitir su análisis y acreditación en ese caso, en el caso de que se dé un producto dentro del padrón. Ya se evita que una persona esté arriba del camión y por consecuentemente evitar así un accidente. Sí, sí. Hubo muchos casos, como todos sabemos, hubo muchos casos de que tuvimos caída de personales. El camión es muy peligroso, no tiene por dónde subir, ¿verdad? Entonces para evitar un poco eso y a la vez también de dotar un poquito de agilidad al movimiento. Hay que recordar que está ingresando cada cinco minutos un camión, entonces tal vez no haya mucho tiempo en que una persona tenga que subir y calar y sacar la muestra del productor. Bueno, como te comentaba Ingeniero, le vemos a todos los amigos camioneros muy felices por esta zona. Sabemos que llegaron a muy buen precio después del paro que duró apenas dos días. Hoy están trabajando por toda la zona de Alto Paraná y Tapúa sin ningún inconveniente y, bueno, viniendo acá a Trossiuk Puerto, todo se hace mucho más fácil, como dijimos, es más amplio, más moderno. Y, bueno, como por ahí terminando, Ingeniero, nuevamente agradecerle por dejarnos visitar este puerto realmente fabuloso. Bueno, también invitamos a los amigos camioneros que quieran venir a trabajar acá con seguridad, sobre todo hacemos esa invitación. Así es, Fernando. Nosotros vamos a seguir trabajando para darle lo mejor a nosotros, a los amigos camioneros, la mejor comodidad. Y, bueno, sepan que esta vez su casa, cuando ustedes quieran, tengan las puertas abiertas. Muchas gracias.